¡Suscríbete al canal! 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 Cuando este mierda entró a la presidencia el dólar se cotizaba a $21.95 Pero el pasado 24 de febrero nuestra hermosa divisa se vendió en $19.91 por dólar Lo que quiere decir que nos hemos recuperado 10.3% frente al dólar desde que este pendejo es presidente Con este avance se eleva el poder adquisitivo de los mexicanos hacia el exterior Y además se reduce la posibilidad de que aumenten de precio los productos que se cotizan en dólares Menos el puto Nintendo Switch que sale el viernes y va a costar 10 mil pinches pesos Y nuestra sección menos favorita ¡Puta madre! Ya sé, ya sé, yo también estoy hasta la barriga señor verga Pero pues Trump El cabrón que la semana pasada organizó una rueda de prensa y dejó afuera a The New York Times, CNN y otros Trump Quien ya encarregado contra la prensa canceló su asistencia a la escena de corresponsales Donde la presencia del presidente es una tradición Trump Así es, amiguas Trump El jueves pasado ese señor habló de una operación militar en su gobierno Para detener y deportar a personas que entraron a Estados Unidos de forma ilegal y que cometieron crímenes De acuerdo con sus órdenes ejecutivas, el gobierno gringo estaría autorizado para extender la deportación expedita Que permite deportar a una persona sin juicio previo Y que hasta hace poco solo aplicaba a personas que llevaban 14 días en el país Pero ahora también va a aplicar a personas que lleven hasta 2 años en el país Los van a sacar a todos a la chingada También se adjudicaron el poder de extraditar a México a cualquier persona Según ellos, pinches putos Que haya ingresado por la frontera sur Sin importar si es salvadoreño, haitiano, guatemalteco, lo que sea Todos a México Lo sabemos, nada de esto es algo nuevo Pero lo que nos sorprendió en esta ocasión es que más tarde, ese día Se recibió en los pinos la visita del secretario de Estado, Rex Tylerson Y de seguridad, John Kerry Quienes sorprendentemente trajeron un mensaje de parte del precipicio gringo De unidad y cooperación Les traigo amor Pero ahora que estoy normal, no traigo paz y amor Les traigo miedo Hambre, peste... Y en una rueda de prensa, Tylerson aseguró que no habrá participación del ejército en las deportaciones Y que no habrá deportaciones masivas hacia México O sea, se están contradiciendo todos Además, el museo de la Casa Blanca explicó que el presidente tan solo usó el término militar Como adjetivo de los chingonas y precisas que van a hacer las investigaciones migratorias Pero pues que somos vecinos y que somos cuates Pero no hay que olvidar que son un vecino culero con el pita de fuera esperando a que nos demos la vuelta Así es, nos descuidamos y... ¡Oh, verga! Y de nuevo les vamos a contar en hiperputiza ¡Gracias, güey! La entrega de los Oscar estuvo de huevos Como casi todos los años Y por supuesto que podríamos hablar un chingo sobre todo lo que pasó en los Oscar Pero los vamos a concentrar en mis dos momentos favoritos de la noche El discurso de Gael García al presentar el premio a Mejor Película Animada Y la pinche metidota de pata Ahora de entregar el Oscar a Mejor Película Que es el más importante Pero bueno, no es la primera vez que pasa algo así en un renombrado evento televisivo Mayonesa McCormick Porque... ¡Ay, perdón! Hellmans, 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 qué brutos, güey ¿Qué dijeron? ¿Van a poner el video de mis universo? ¡Nee! Consume Mexicano La PGR ofreció, 10 años más tarde Una disculpa pública a Alberta, Teresa y Jacinta Tres indígenas otomí que pasaron tres años en el bote Por el presunto secuestro de seis elementos de la AFI Y por vender harta droga, chingada madre Así es, la PGR determinó que estas tres señoras fueron capaces de secuestrar A seis de estos cabrones No vergas pinches mames Ay, pues ya terminé de trapear y de hacer las tortillas Yo creo que me voy a ir a secuestrar los elementos de la Agencia Federal de Investigación, ¿verdad? ¿Cómo que era? La Cámara de Diputados aprobó dar penas De uno a tres años de prisión Y hasta 300 días de multa A cualquier persona que provoque un accidente Por andar manejando pedo Drogado O por usar el celular sin el manos libres Y la neta ¡Qué bueno! Aunque también estaría de huevos que empezaran a hacer verdaderos exámenes de conducir Y dejaran de darle licencias a cualquier pendejo que lo pida Pero pues ahí vamos La NASA encontró siete planetas de tamaño similar a la Tierra Orbitando una estrella a tan solo 40 años luz de distancia Que en realidad es un chingo de distancia En la NASA están tan preocupados por el futuro de la humanidad Que ya encontraron una pequeña probabilidad de supervivencia en otro planeta Pero no contamos con la tecnología para viajar a 40 años luz de distancia O para encontrar a Javier Duarte Así que si estabas pensando que ya te puede empezar a valer pito el mundo Estás muy equivocado Hashtag sin popote por favor Y la ganadora de nuestro premio de esta semana Hasta para valer verga, vales verga Es para Redoble de tambores Margarita Zavala Por haber dicho que los mexicanos extrañamos a los calderones los pinos Como los gringos extrañan a Obama en la Casa Blanca ¿Quién me acompaña? Vieja loca Y también aseguró ser la única capaz de derrotar a López Obrador en las elecciones del 2018 Aunque la verdad no nos quedó muy claro Si dijo que iba a ganar porque su proyecto va a ser muy chingón Y la gente va a votar por ella O porque su esposito ya sabe como robarle las elecciones a Andrés Manuel Lo que es seguro es que en el 2018 Todos los mexicanos vamos a tener que escoger Que pito nos van a meter los próximos 6 años Y para serles bien honestos Todas las opciones están literalmente de la verga Y de nuevo eso es todo por esta ocasión amiguas Les mandamos miles de besos en el hocico Chingones Esperamos que le den like, compartir Que se pidan una pinche pizza y se la atasquen solo Porque pues es miércoles y es dos por uno Y nos vemos la próxima semana en El no show de Los amo, los amo un chingo Cállate pendejo